Al día siguiente, después de que Annie se instalara como invitada formal en la residencia, Daniel salió a hacer una visita a George Cherville. Como era de esperar, no fue difícil dar con su dirección. Vivía en Marylebone, no lejos de la residencia de su suegro en Portman Square. Daniel sabía quién era el visconde de Hanley. De hecho, él había estudiado en Eton al mismo tiempo que los dos hijos de Hanley. La conexión no es que fuera demasiado profunda, pero la familia sabría quién era él. Si Cherville no desistía con la debida presteza en su manera de pensar, Daniel no dudaba lo más mínimo en que una visita a su suegro, quien con certeza controlaba las cuerdas económicas, incluida la estructura de la cuidada casita de Marylebone, cuyos escalones estaban ascendiendo en ese mismo instante, surtiría ese efecto. En cuestión de momentos, tras llamar a la puerta, hicieron pasar a Daniel a un salón decorado con tonos apagados de verde y oro. Unos minutos más tarde, apareció una mujer. Por su edad y atuendo, cabía deducir que era Lady Cherville, la hija del visconde con quien George Cherville había decidido casarse en vez de hacerlo con Annie. Mi Lord, dijo Lady Cherville, dedicándole una inclinación elegante. Era bastante guapa, con rizos marrón claro y un níveo cutis de seda. No podía compararse con la belleza dramática de Annie, pero por otro lado, nadie podía. Y tal vez él fuera bastante parcial a este respecto. Lady Cherville respondió como saludo. Parecía sorprendida por su presencia, y también un poco curiosa. Su padre era visconde, por lo que estaría acostumbrada a recibir visitas de alto rango. Pero al mismo tiempo se imaginó que pocas veces la visitaría un conde en su propia casa, sobre todo si hacía poco que su marido era baronet. He venido a ver a su marido, le dijo Daniel. Me temo que no se encuentra en casa en este momento, explicó. Puedo ayudarle yo en algo. Me sorprende que mi marido no mencionara su relación. No nos han presentado formalmente, explicó Daniel. No encontró motivo para fingir lo contrario. Cherville lo dejaría claro al regresar a casa en cuanto su mujer le mencionara que el conde de Winstead le había hecho una visita. Oh, cuánto lo siento, dijo, aunque no tenía motivos para disculparse. Parecía el tipo de mujer que decía lo siento cada vez que no estaba segura de qué otra cosa decir. ¿Puedo ayudarle en algo? Oh, cuánto lo lamento. Ya he preguntado eso, ¿verdad? Hizo una indicación hacia la zona del salón donde estaban los sillones. Le apetece sentarse. Pediré que le traigan té de inmediato. No, gracias, dijo Daniel. Era un gran esfuerzo mantener los modales educados, pero sabía que esta mujer no tenía culpa alguna de lo que le había sucedido a Annie. Lo más probable fuera que no hubiera oído nunca hablar de ella. Se aclaró la garganta. ¿Sabe cuándo regresará su marido? No creo que se demore demasiado, respondió. ¿Desea esperarle? En realidad, no. Pero Daniel no veía otra alternativa, de modo que, tras darle las gracias, tomó asiento. Trajeron el té y mantuvieron una conversación intrascendente, salpicada de pausas largas y miradas no disimuladas al reloj de la repisa. Intentó distraerse pensando en Annie y en lo que quizás estuviese haciendo en ese preciso momento. Mientras él sorbía el té, ella estaría probándose prendas prestadas por Honoria. Mientras tamboreleaba impaciente con los dedos sobre sus rodillas, ella estaría sentándose a la mesa para cenar con su madre, quien, para orgullo y alivio de Daniel, ni había pestañeado cuando le anunció que planearía casarse con la señorita Winter y que, por cierto, ésta se quedaría en la residencia Winstead como invitada, ya que no podía continuar como institutriz de los Plinsworth. ¿Lord Winstead? Alzó la vista. Lady Sherville inclinaba la cabeza a un lado y pestañeaba expectante. Era obvio que le había formulado una pregunta, que él no había oído. Por suerte, era el tipo de mujer con quien los buenos modales estaban arraigados de nacimiento. Por lo tanto, no recalcó aquel lapsus, sino que dijo, y presumiblemente repitió, debe estar sumamente entusiasmado con las próximas nupcias de su hermana. Al ver la mirada perdida del conde, añadió, leí la noticia en el periódico y, por supuesto, solía asistir a la velada musical de su familia cuando participaba en la temporada social. Daniel se preguntó si eso significaba que ya no recibía invitaciones. Ojalá fuera así. La idea de George Sherville, sentado en su casa, le provocó escalofríos. Se aclaró la garganta en un intento de mantener una expresión agradable. Sí, por supuesto. Lord Shatterys ha sido un buen amigo desde la infancia. Es una maravilla para ambos. ¿Y ahora será su hermano? La dama sonrió, y a Daniel le alcanzó una diminuta flecha de inquietud. Lady Sherville parecía ser una mujer muy agradable, alguien con quien su hermana, o Annie, mantendría amistad si no se hubiera casado con Sir George. Era inocente en todos los aspectos, salvo en haberse casado con un sinvergüenza, quien iba a poner su vida patas arriba. Ahora mismo se encuentra en mi casa, dijo Daniel en un intento de disipar su intranquilidad con un poco más de grata conversación. Creo que le han requerido para ayudar a planificar la boda. ¡Oh, qué estupendo! El conde asintió con la cabeza y aprovechó la oportunidad para jugar a ¿Qué estará haciendo Annie ahora? Confió en que se encontrara en el resto de la familia, ofreciendo su opinión sobre el azul lavanda, o lavanda azulado, o las flores y el encaje, y el resto de cosas incluidas en la celebración familiar. Se merecía una familia. Después de ocho años, merecía sentir que tenía un lugar. Daniel dirigió otra ojeada al reloj de la repisa, intentando ser un poco más discreto en esta ocasión. Llevaba aquí una hora y media. No cabía duda de que Lady Sherville se encontraba cada vez más inquieta. Nadie se quedaba en un sillón durante hora y media esperando a que alguien volviera a la casa. Ambos sabían que el decoro establecía dejar la tarjeta de visita y marcharse. Pero Daniel no se movía. Lady Sherville sonrió con incomodidad. La verdad, no pensaba que Sir George fuera a tardar tanto. No me imagino qué le retiene. ¿A dónde ha ido? Preguntó Daniel. Era una pregunta indiscreta, pero después de 90 minutos de cháchara, no creyó importunar con esto. Creo que iba a visitarse con un doctor, dijo Lady Sherville. Por su cicatriz, ya sabe. Alzó la vista. Oh, ha dicho que no les han presentado. Tiene, indicó su rostro con expresión triste, tiene una cicatriz. Sufrió un accidente cabalgando, justo antes de casarnos. Pienso que le aporta gallardía, pero él siempre intentará minimizarla. Algo inquietante empezó a agitarse en el estómago de Daniel. ¿Ha ido a ver a un médico? Preguntó. Bien, eso creo, respondió Lady Sherville. Esta mañana al marchar se dijo que iba a ver a alguien por su cicatriz. He dado por supuesto que se trataba de algún médico. ¿A quién más querría ver? Annie. Daniel se levantó tan deprisa que volcó la tetera, derramando pozos tibios sobre la mesa. ¿Lord Winston? Preguntó Lady Sherville con voz llena de alarma. Se puso también en pie a toda prisa y fue tras él, que se dirigía a zancadas a la puerta. ¿Sucede alguna cosa? Le ruego me perdone, dijo. No había tiempo para cumplidos. Ya había perdido noventa malditos minutos ahí sentado, y sólo Dios sabría qué planeaba Sherville. ¿O qué habría hecho ya? ¿Puedo ayudarle en algo? Preguntó la dama corriendo tras él, que ya estaba en la entrada principal. ¿Puedo transmitir tal vez un mensaje a mi marido? Daniel se dio media vuelta. Sí, contestó, sin reconocer su propia voz. El terror hizo que sonara inestable. La cólera le volvió temerario. Puede decirle que si toca un solo pelo de la cabeza de mi prometida, me ocuparé personalmente de sacarle el hígado por la boca. Lady Sherville se quedó pálida. ¿Entiende? La mujer asintió con escasa firmeza. Daniel se la quedó mirando, con dureza. Estaba aterrada. Pero no era nada comparado con lo que Annie estaría sintiendo ahora si se encontraba en las garras de George Sherville. Dio otro paso hacia la puerta y entonces hizo una pausa. Una cosa más, manifestó. Si vuelve, vivo esta noche a casa. Sugiero que mantenga una conversación con él sobre el futuro aquí en Inglaterra. La vida podría resultarles más confortables en otro continente. —¡Buen día! —Lady Sherville. —Buen día —dijo ella. Luego sufrió un desmayo. —¡Annie! —aulló Daniel al entrar en el vestíbulo principal de la residencia Winstead. —¡Annie! Poole, el mayordomo de toda la vida de la residencia, se materializó casi de la nada. —¿Dónde está la señorita Winter? —inquirió Daniel, respirando con dificultad. Su landó se había encontrado en medio de un atasco y había corrido los últimos minutos de trayecto, atravesando las calles como un loco. Era extraño que no le hubiera atropellado algún carruaje. Su madre salió del salón, seguida de Honoria y de Marcus. —¡Daniel! ¿Qué es lo que...? —¿Dónde está la señorita Winter? —dijo entre jadeos, aún buscando aire. —¡Ha salido! —dijo su madre. —¿Qué? ¿Qué ha salido? ¿Por qué diantres iba a hacer eso? Sabía que debía quedarse en la residencia Winstead hasta que él regresara. —Bien, es lo que yo he entendido. Lady Winstead miró al mayordomo buscando ayuda. —¡Yo no estaba aquí! —La señorita Winter recibió una visita —dijo Poole. —Sir George Shelville se marchó con él hace una hora. —Tal vez dos. —Daniel se volvió a él con horror. —¿Qué? —No parecía agradarle su compañía —expresó Poole. —Bien, entonces, ¿por qué diantres iba a...? —Estaba con Lady Francis. —Daniel dejó de respirar. —¿Daniel? —dijo su nombre con preocupación creciente. —¿Qué sucede? —¿Lady Francis? —repitió Daniel todavía mirando fijamente a Poole. —¿Quién es Sir George Shelville? —preguntó Noria. Miró a Marcus, pero éste negó con la cabeza. —Estaba en un carruaje —dijo Poole a Daniel. —¿Francis? —Poole asintió. —Sí. —¿Y la señorita Winter confió en la palabra de Shelville al respecto? —No lo sé, milor —contestó el mayordomo. —No me confío eso. —Pero salió a la acera con él y luego entró en el carruaje. —Parecía hacerlo por su propia voluntad. —¡Puñetas! —maldijo Daniel. —¡Daniel! —dijo Marcus con voz sólida, como una roca, y apartando cierta estabilidad a aquella habitación que parecía dar vueltas. —¿Qué está sucediendo? —Daniel le había contado a su madre aquella mañana parte del pasado de Annie. Entonces se lo contó a los demás. El rostro de Lady Winstead se quedó lívido, y cuando le cogió la mano a su hijo, parecía una garra dominada por el pánico. —Debemos ir a contárselo a Charlotte —dijo casi sin poder hablar. Daniel asintió despacio. —¿Cómo podía ser que Francis estuviera en poder de Shelville? —¿Y a dónde? —Daniel, su madre, casi chilla. —¡Debemos ir a hablar con Charlotte ahora! —¡Ese loco tiene a su hija! Daniel le prestó de golpe toda su atención. —¡Sí! —dijo. —¡Sí, de inmediato! —¡Yo vengo también! —dijo Marcus. Se volvió hacia Honoria. —¿Te quedas? —¿Alguien tiene que esperar aquí por si la señorita Winter regresa? —Honoria asintió. —¡Vamos! —dijo Daniel. Se apresuraron a salir. Lady Winstead ni siquiera se molestó en ponerse un abrigo. El carruaje que Daniel había abandonado cinco minutos antes ya había llegado. Ayudó a subir a su madre con Marcus y él echó a correr. Solo se encontraban a 400 metros y si las calles seguían obstruidas por el tráfico, podría llegar más rápido a pie hasta la residencia Princewood. Llegó momentos antes que el carruaje, respirando con dificultad, mientras ascendía a toda prisa los peldaños de la mansión. Dio al aldaba tres veces e iba a hacerlo una cuarta cuando Granby abrió la puerta y se hizo a un lado de inmediato antes de que Daniel le derribara. —¡Francis! —dijo entre jadeos. —No se encuentra aquí —le dijo Granby. —Lo sé. ¿Sabes dónde? —¡Charlotte! —gritó su madre al subir por los escalones, levantándose las faldas por encima de los tobillos. Se volvió a Granby con ojos ansiosos. —¿Dónde está Charlotte? Granby hizo una indicación hacia la puerta posterior de la casa. —Creo que está ocupándose de la correspondencia en él. —¡Estoy aquí! —dijo Lady Plinsworth, mientras salía con premura de una habitación. —¡Cielos santos! ¿Qué sucede aquí? —Virginia parece... —¡Es Francis! —dijo Daniel, con expresión adusta. —Pensamos que han podido secuestrarla. —¿Qué? Lady Plinsworth lo miró. Luego a su madre. Y luego, finalmente, a Marcus, quien permanecía de pie en silencio junto a la puerta. —No, no puede ser. Sonaba más confundida que preocupada. —Estaba con... —Se volvió a Granby. —¿No ha salido a dar un paseo con la niñera? —Todavía no ha regresado, mi Lady. —¿Pero seguro que no hace tanto que se han ido como para preocuparnos? —La niñera a Flanders ya no se mueve con demasiada agilidad, por lo tanto, le llevará un rato regresar del parque. Daniel intercambió una mirada, seria, con Marcus, antes de decir a Granby. —Alguien tiene que ir a buscar a la niñera. El mayordomo asintió. —Al instante. —Tea Charlotte, empezó Daniel, y luego narró los sucesos de la tarde. Solo le dio una rápida explicación de los antecedentes de Annie. Habría tiempo para eso más tarde, pero no hizo falta decirle mucho para que su rostro empalideciera. —Este hombre —dijo con voz temblorosa, a causa del terror que la invadió—, —este hombre... ¿crees que tiene a Francis? Annie nunca se habría ido con él en otro caso. —¡Oh, santos cielos! Lady Plinsworth se tambaleó. Pareció inestable sobre sus pies. Daniel se apresuró a ayudarla para que buscara asiento. —¿Qué vamos a hacer? —le preguntó. —¿Cómo vamos a encontrarles? —Voy a regresar a casa de Sherville —dijo. —Es la única manera de... —¡Francis! —chilló Lady Plinsworth. Daniel se dio media vuelta justo a tiempo a ver a Francis abriéndose paso por el vestíbulo y arrojándose en los brazos de su madre. Iba llena de polvo y tierra, con el vestido roto, pero no parecía estar herida, o al menos no parecía que la hubieran lastimado a posta. —¡Oh, mi niña preciosa! —sollozó Lady Plinsworth, agarrando a Francis con manos frenéticas. —¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios bendito! ¿Ha sufrido algún daño? Le tocó los brazos y los hombros, y luego finalmente cubrió de besos toda la carita. —¿Tía Charlotte? —dijo Daniel en un intento de no delatar el apremio en su voz. —Lo lamento, pero de verdad necesito hablar con Francis. Lady Plinsworth se volvió hacia él con mirada furiosa, protegiendo a su hija con el cuerpo. —¡Ahora no! —ladró. —Se ha llevado un buen susto. Necesito un baño y comer algo, y es mi única esperanza. —¡Es una niña! —¡Y Annie podría morir! —replicó casi con un rugido. El vestíbulo se sumió en silencio, roto por la voz de Francis, desde detrás de tía Charlotte. —¡Tiene a la señorita Winter! —Francis —le dijo su primo, buscando sus manos y tirando de ella hacia un banco. —Por favor, debes contármelo todo. —¿Qué ha sucedido? —Francis respiró hondo un par de veces y miró a su madre, quien le dio su aprobación con un seco ademán. —Estaba en el parque —contó— y la niñera se había quedado dormida en el banco. —Le sucede casi cada día —volvió a mirar a su madre. —Lo siento, mamá. Te lo debería haber contado, pero se está haciendo mayor y por las tardes está cansada. Creo que el parque le queda lejos para ir andando. —Está bien, Francis —dijo Daniel, intentando disimular la angustia de su voz. —Dinos qué pasó a continuación. —No estaba prestando atención. Estaba jugando a uno de mis juegos de unicornios. Explicó y miró a Daniel como si supiera que él la entendería. Había ido galopando hasta alejarme bastante de donde estaba la niñera. Se volvió a su madre con expresión ansiosa. —¿Pero desde donde ella podría verme aún? —Si estuviera despierta, claro. —¿Y luego qué? —La instó Daniel. Francis le miró con expresión de desconcierto total. —No sé. Alcé la vista y ya no estaba. —No sé qué le pasó. —La llamé varias veces y luego me acerqué al estanque donde le gusta dar de comer a los patos, pero no estaba ahí y luego se puso a temblar de forma descontrolada. —¡Es suficiente! —dijo Lady Plinsworth. —Pero Daniel le alzó una mirada de súplica. Sabía que esto afectaba a Francis, pero había que hacerlo. Y seguro que su tía era consciente de que a Francis le afectaría mucho más algo como la muerte de Annie. —¿Qué pasó después? —preguntó Daniel con dulzura. Francis tragó saliva de modo convulsivo y se rodeó el cuerpecito con los brazos. —Alguien me agarró y me puso en la boca algo que sabía horrible. Y lo siguiente que supe fue que estaba en un carruaje. Daniel compartió una mirada de preocupación con su madre. Al lado de esta, Lady Plinsworth había empezado a llorar en silencio. —Seguramente sería laudano —le dijo él a Francis. —Estuvo muy, muy mal que alguien te obligara a tragar eso. —Pero no te hará daño. La niña asintió. —Me encontré rara, pero se me ha pasado. —¿Cuándo viste a la señorita Winter por primera vez? —Fuimos a tu casa. Yo quería salir del carruaje, pero el hombre alzó la vista para mirar a Daniel como si recordara algo muy importante justo en ese momento. —Tenía una cicatriz. —¡Grande de verdad! —Le cruzaba toda la cara. —Lo sé —dijo en voz baja. La niña le miró con ojos enormes y curiosos, pero no le preguntó. —No podía bajar del carruaje —explicó. —Dijo que haría daño a la señorita Winter si lo hacía, y le ordenó a su chofer que me vigilara y no tenía buena pinta. Daniel se obligó a controlar su cólera. Tenía que haber un lugar especial en el infierno para la gente que hacía daño a los niños. Pero consiguió mantener la calma cuando preguntó, y entonces salió la señorita Winter. Francis asintió. —Estaba muy enfadada. —Estoy convencido. —Le chilló al hombre y él a ella, y yo no entendía la mayoría de las cosas de las que hablaban, excepto que ella estaba muy, muy enfadada con él por tenerme en el carruaje. —Intentaba protegerte —dijo Daniel. —Lo sé —continuó Francis en voz baja. —Pero creo que igual fue ella quien le causó la cicatriz. Miró en dirección a su madre con expresión torturada. —No creo que la señorita Winter hiciera algo así, pero él no paraba de hablar de eso y estaba muy enfadado con ella. —Sucedió mucho tiempo atrás —dijo Daniel— y la señorita Winter se estaba defendiendo. —¿Por qué? —susurró Francis. —No importa —contestó él con firmeza. —Lo importante es lo que ha sucedido hoy y lo que podemos hacer para salvarla. —Has sido muy valiente. —¿Cómo te escapaste? —La señorita Winter me echó del carruaje de un empujón. —¿Qué? —chilló Lady Plinswood. Pero Lady Winstead la contuvo cuando intentó salir corriendo hacia su hija. —No iba muy rápido —le dijo Francis a su madre. —Sólo me dolió un poco al darme contra el suelo. La señorita Winter me había susurrado que me hiciera un ovillo antes de darme contra el suelo. —¡Oh, santo Dios! —sollozó Lady Plinswood. —¡Oh, mi cielo! —Estoy bien, mamá —dijo Francis, y Daniel se maravilló de su capacidad de recuperación. La habían secuestrado y luego arrojado de un carruaje, y era ella quien consolaba a su madre. —Pienso que la señorita Winter escogió el momento en concreto porque no estábamos muy lejos de casa. —¿Dónde fue? —preguntó Daniel con apremio. —¿Dónde estaban con exactitud? —Francis pestañeó —para Crescent, en el extremo más alejado. Lady Plinswood jadió entre lágrimas. —¿Has andado sola toda esa distancia? —No estaba tan lejos, mamá. —Pero todo Melirbon. —Ha cruzado andando todo Melirbon ella sola. —Y no es más que una niña. —Francis —preguntó Daniel con premura. —Tengo que preguntártelo. —¿Tienes alguna idea de dónde podría llevar Sir George a la señorita Winter? —Francis negó con la cabeza y le temblaron los labios. —No prestaba atención. —Estaba tan asustada. —Y la mayor parte del rato se gritaban y luego él le pegó a la señorita Winter. Daniel tuvo que obligarse a tomar aliento. —Y entonces yo me puse cada vez más nerviosa, pero él dijo... —Francis alzó la vista de pronto, con los ojos abiertos llenos de excitación. —Recuerdo algo. —Mencionó un bosque. —El bosque de Hampstead Head —dijo Daniel. —Sí, creo que sí. —No lo dijo así en concreto, pero íbamos en aquella dirección. —No es cierto. —Si se encontraban en Park Crescent, sí. —También dijo algo sobre una habitación alquilada. —¿Una habitación? —repitió Daniel. —Francis asintió con vigor. —Marcus, que había permanecido en silencio durante todo el interrogatorio, se aclaró la garganta. —Tal vez la llevaba a una hostería. —Daniel le miró entonces y asintió. Luego se volvió de nuevo a su prima pequeña. —Francis, ¿crees que reconocerías el carruaje? —Sí, respondió con los ojos muy abiertos. —Claro que sí. —¡Oh, no! —bramó Lady Plinsworth. —No va a ir contigo en busca de un loco. —No tengo otra opción —le dijo Daniel. —Mamá, quiero ayudar —suplicó Francis. —Por favor, quiero a la señorita Winter. —Y yo también —dijo en voz baja Daniel. —Iré contigo —dijo Marcus. Y Daniel le dirigió una mirada de profunda gratitud. —¡No! —protestó Lady Plinsworth. —¡Es una locura! —¿Qué creen que van a hacer? —¿Dejar que siga sus pasos mientras patean todas las tabernas? —Lo lamento, pero no puedo permitir que pueden llevar escolta —interrumpió la madre de Daniel. Lady Plinsworth se volvió a ella horrorizada. —¿Virginia? —Yo también soy madre —dijo Lady Winstead. Y si le sucede algo a la señorita Winter... Su voz se transformó en un susurro. —Mi hijo quedará destrozado. —¿Me harías sacrificar a mi hija por tu hijo? —¡No! Lady Winstead tomó las dos manos de su cuñada con energía. —Nunca lo haría. Lo sabes, Charlotte. —Pero si hacemos esto convenientemente, no creo que Francis corra ningún peligro. —¡No! —dijo Lady Plinsworth. —No estoy de acuerdo. —Y no pondré en peligro la vida de mi niña. —No saldrá del carruaje —dijo Daniel. —Puedes venir tú también. Y entonces lo vio en su cara. Empezaba a transeguir. Le cogió la mano. —Por favor, tía Charlotte. La dama tragó con dificultad, contuvo un sollozo y luego finalmente asintió. Daniel casi se cae de alivio. Todavía no había encontrado a Annie, pero Francis era su única esperanza. Y si su tía le hubiera prohibido que les acompañara a Hempstead, todo estaría perdido. —No hay tiempo que perder —dijo Daniel. Se volvió a su tía. Hay sitio para cuatro en Milandó. —¿Cuánto tarda en preparar un carruaje para seguirnos? —Seremos cinco en el trayecto de regreso. —No —dijo su tía. —Llevaremos nuestra carroza de seis plazas. Aparte de tener más sitio, lo más importante es que permita llevar escolta. No te permito llevar a mi hija cerca de ese loco sin guardias armados en el vehículo. —Como desees —respondió Daniel. No podía discutir. Si tuviera una hija, habría sido igual de protector, con la misma ferocidad. Su tía se volvió hacia uno de los lacayos que había permanecido toda la escena. —¡Que la traigan de inmediato! —Sí, señora —respondió uno de ellos antes de salir corriendo. —Ahora habrá sitio para mí —anunció Lady Winstead. Daniel miró a su madre. —¿También vienes? —Mi futura noera está en peligro. ¿Quieres que esté en otro sitio? —De acuerdo —accedió Daniel, pues no tenía mucho sentido discutir. Si era lo bastante seguro para Francis, desde luego era seguro para su madre. —De todos modos —pero no saldrás del vehículo —le dijo con severidad. —Ni soñarlo. Tengo ciertas destrezas, entre las que no se incluye pelear con locos armados. Estoy convencida de que solo estorbaría. No obstante, mientras salían a toda prisa para esperar la carroza, un faetón descubierto dobló por una esquina de la plaza a demasiada velocidad. El vehículo no volcó, solo gracias a la habilidad del chofer. —¡Hawk Prentice! —se percató Daniel con horror. —¡Qué diantres! Daniel se adelantó y sujetó las riendas mientras Hawk descendía con torpeza. —Tu mayordomo me dijo que te encontrabas aquí —dijo Hawk. —Te he buscado todo el día. —Vino a la residencia Winstead antes —le dijo su madre. Antes de que desapareciera la señorita Winter, ella le dijo que no sabía a dónde había sido. —¿Qué sucede? —preguntó Daniel a Hawk. Su amigo, cuyo rostro, por lo habitual, era una máscara privada de toda emoción, estaba crispado por la intranquilidad. Hawk le tendió un pedazo de papel. —He recibido esto. Daniel se apresuró a leer la misiva. La caligrafía era pulcra y limpia, con una masculina angulosidad en las letras. —Tenemos un enemigo común —decía. Luego daba instrucciones sobre cómo dejar una respuesta en una taberna de Mailerbund. —¡Sherville! —dijo Daniel en voz baja. —Entonces, ¿sabes quién ha escrito esto? —preguntó Hawk. Daniel asintió. Era poco probable que George Sherville supiera que él y Hawk ni eran enemigos ni nunca lo habían sido. Pero corrían muchos rumores que podían llevar a esa conclusión. Se apresuró a relatar los sucesos del día a Hawk, quien echó una ojeada al vehículo de los Plinsworth, que entonces llegaba a la entrada, y preguntó, —¿Tienen sitio para uno más? —No es necesario —le dijo Daniel. —Voy con ustedes —manifestó Hawk. —Tal vez no pueda correr, pero tengo una puntería infalible. Al oír eso, tanto Daniel como Marcus volvieron sus cabezas hacia él con incredulidad. —Cuando estoy sobrio —aclaró Hawk—, sonrojándose con gracia. —Sólo un poco. Daniel dudaba a que sus mejillas pudieran sonrojarse más que eso. —Y en este momento lo estoy —añadió Hawk—, y era obvio que sentía la necesidad de dejarlo claro. —Sube —respondió Daniel, indicando con la cabeza el vehículo. Le sorprendió que Hawk no hubiera advertido, —Pondremos a Lady Frances en el regazo de su madre de regreso a casa para hacer sitio a la señorita Winter. —Dijo Hawk. —Por supuesto, Hawk se percataba de todo. —Vamos —dijo Marcus—, las damas ya estaban en el coche, y él tenía ya un pie en el escalón. Era un grupo extraño de recatadores. Pero cuando el coche aceleró, con cuatro lacayos armados como escolta, Daniel no logró evitar pensar que su familia era una maravilla. Lo único que podría mejorarla sería Annie, a su lado, y con su apellido. Solo le quedaba rogar para llegar a Hampestead a tiempo.